Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Así se canta en Zacatecas, si este gallo no lo cruzca en tu piel. ¿Quién es? No sé, un aficionado. Lo hace esplendidamente para ser un aficionado. Que me entierren en la sierra, al pie de los maquillales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. ¡Oh, oh! ¡Eso es México, cabrala! ¡Oh, oh! ¡Agstilinca, la compañía! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravatas, también las sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rajón. Correr mi caballero, en pelo montao, pero más que todo ser enamorao, yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca, por mi valentía, por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me pío, y como costemos cuando estoy sufriendo, mejor que rajarme, me aguanto y me limpio. Me gusta el sombrero, echado de helado, Estola que tenga cacha de venao, fumar en hojita, trabajo picao. Jugar a los gallos, haberme apamado, pero más que todo ser enamorao, Yo soy mexicano, ay, 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 muy atravesado. Espera! Hay, 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 hay! Por tu culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo vivada Lo rompiste por ser insoluta y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie, que este amor de los dos rompeía Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía Amor con amor se pasa Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amara Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por donde vas El hay que las heridas que siento Con otro las pagarás Despacito te enteraste en mi alma como se entra en la carne Amor con amor Amor con amor se pasa Amor con amor 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 cantando mi tigo el duro castigo que Dios me quiso imponer ¿Por qué Diosito tan bueno que siendo justo y sereno me manda un castigo así? ¿Por qué me escogió esta suerte y me ha sentenciado a muerte nomás por quererla así? Mi pretita me parece que es la hora del guapango Mi pretita me parece que es la hora del guapango Mientras su hamaca se mece yo nomás la estoy mirando Y al verla que se estremece le pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo ¿Cuándo? Esa niña del rebozo tiene un rato suspirando Esa niña del rebozo tiene un rato suspirando Si su charro no la quiere ya le estamos dimosando Y pa' que no esté tan triste le pregunto ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo Aunque en amor no soy nuevo tampoco me estoy pasando Yo soy como el pan de huevo que en cualquier boca me ha hablado Y al verla solo me atrevo y le pregunto ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo ¿Cuándo? En la rama de un encino un jilguero está cantando En la rama de un encino un jilguero está cantando Ay, qué chula trigueñita para ser la de mi bando Y con todo mi respeto le pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo ¿Cuándo? Ese charro y esa china nomás están contemplando Ese charro y esa china nomás están contemplando Ya no se hagan de papeles Ah, pero, ¿qué estabas aquí? Dile a Jorge que venga Pero es que vamos a... Dile a Jorge que venga o yo iré a buscarla No, ni hablar, yo voy Toma, chiquita, ahorita vuelvo Que el aquero no me tenga suspirando Y ante todo lo primero le pregunto ¿Qué hubo, cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, cuándo? Oye, cuñao La gente dice sincera Cada que se hace un casodio Que el novio siempre la quiera Y no que le hagan melodio Para esta novia no hay pena Vuelva a tener buen marido Porque bueno es cosa buena Por lo menos de apellido Porque bueno es muy bueno Hijo de bueno también Y su abuelo, ay, qué bueno Que se llamara como él Procuraré ser tan bueno Como dice mi apellido Que se trague su veneno Es que Belorio ha pedido Pedro es malo de apellido Retachar es su partida Él no más es presumido Porque no es malo Es maleta Pedro malo Es muy malo Malo por obligación Y su abuelo Y su abuelo Y su abuelo Ay, qué malo Si la culpable es la suerte, que bueno y malo mezclado en regular se convierte. Yo soy malo, no lo niegue, pero quisiera mezclar, malo y bueno, lo quitarle, algo que sea regular. Vierta la grande carroña, un colmenar visitaba, para ver si la consoña con la miel se le quitaba. Como no será lo bueno para el placer del malvado, con la miel y su veneno, hoy anda el pobre burgado. Él lo entienda, él lo entienda, si es que lo sabe entender, si si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Me consta que no soy tonto, como tú, lo has presumido. Lo como siempre prometido, por el hambre, de amistades. El hambre siempre la calma, por el manjar del amigo. Mendigo, vecino, mendigo, el que roba a tus amigos. Tú lo dices, lo sostengo, no tú vayas a cantar, no le saques, ni le saco, porque acabo este cantar. Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone. Que el sol te abrace, o te niegue su calor, y que la estrella que radiante te persigue, brille más fuerte, o se apague, solo adiós. A Dios le dije muchas veces ya, mi queja, lo que me duelen, tus impamias y mi amor. Y vi el milagro, ya tu amor reír me deja, si tengo fuerza pa' olvidarte, solo adiós. Te di del alma, lo más grande y más preciado. Mis sentimientos, mi fe, mi devoción. Y hasta la vida, sin pensar, te hubiera dado. Que al fin y al cabo, te había dado el corazón. Ya ni te sueño, ni llorándome desvelo. De vez en cuando, tu recuerdo es un fulco. Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo. Se está muriendo con tu amor este dolor. Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero. Ni creo que el mundo, como allí eres de los dos. La paz del alma, no se compra con dinero. La paz del alma, la regala solo a Dios. La gente dice sincera, cada que se hace un casorio. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Jorge bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Jorge bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuelo, ay que bueno, quien se llamara como él. Echenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno, como dice mi apellido. Que se trague su veneno, el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retachar es su cuarta edad. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy que malo, hay que comprarle su lío. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Que bueno y malo mezclado, en regular, se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar. Malo y bueno, por si sale, algo que sea regular. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. Cierto a la grande carroña, un colmenar visitaba. Para ver si la ponzoña, con la miel se le quitaba. Como no se da lo bueno, para placer del malvado. Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre, hurgado. Que lo entiendan, quien lo entiendan, si es que lo sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Voy a decirle a la orquesta que toqué. ¿Por qué? Te consta que no soy tonto, como tú lo has presumido. Tonto no siento metido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices. Lo sostengo. No te vayas a cansar. No le saques. Si le saco. Pues se acabó este cantar. Tengo dinero en el mundo. Dinero maldito que nada vale. Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe. Yo conocí la pobreza, y allí entre los pobres jamás lloré. Yo pa' qué quiero riqueza, si voy con el alma perdida y sin fe. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Si es necesario que llore, la vida concuerde. Y sin falta por ella llorar. ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena, si estoy tan solo. Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado Ni sabe querernos, ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo La que se fue Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia que escuda la cara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los palentores Ay Jalisco no te rato Ay Jalisco no te rato Me sale del alma Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar ese grito Que lindo es Jalisco Palabra a Dios Ay Jalisco no te rato Que lindo es Jalisco no te rato Que lindo es Jalisco Palabra de hoy Mujer, abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está cantando el que te ama Con el permiso de Dios Aunque la noche está oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura La iluminas toda tú Con tu divina hermosura La iluminas toda tú Yo te juro que ni el sol La luna ni las estrellas Juntitas, notitas, serías Iluminas como tú Tú iluminas de mi vida Por eso mujer querida Te canto esta noche azul Por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz Un rayito de tu luz Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas Juntitas toditas serias, iluminan como tú Tú iluminaste mi vida, por eso mujer querida Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte Un rayito de dolor Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana, yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores, que son como talismanes México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me cierren en la sierra, al pie de los magueñales El que recuerda esta tierra, que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana, a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de aquí Que digan que estoy dormido, que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti De la sierra, morena, siel y tolingo vienen bajando Un par de ojitos negros, siel y tolingo de contrabando De la sierra, morena, siel y tolingo vienen bajando Un par de ojitos negros, siel y tolingo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en siel y tolingo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en siel y tolingo los corazones Ese lunar que tiene siel y tolingo junto a la boca No se lo besa nadie, siel y tolingo que a mí me toca Ese lunar que tiene siel y tolingo junto a la boca No se lo besa nadie, siel y tolingo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en siel y tolingo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en siel y tolingo los corazones Siempre que te enamores mira primero, mira primero Donde poner los ojos en siel y tolingo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en siel y tolingo los corazones ¡Ay, ay, 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 canta y no llores Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme mal Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Qué triste agonía Tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía Después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía Después de caído volver a caer Qué suerte la mía Estar tan perdido y volver a perder ¡Ay, ay, 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 ay! Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que el otro Juraste muchas cosas Al verme herido también te vas Qué triste agonía Tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía Después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía Después de caído volver a caer Qué suerte la mía Qué suerte la mía Estar tan perdido y volver a perder Qué suerte la mía Vos de la guitarra mía Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me cierren en la sierra Al pie de los maqueñales Y que me encuentre esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Mujer, abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está cantando Te está cantando el que te ama Con el permiso de Dios Aunque la noche está oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura Con tu divina hermosura La iluminas toda tu Con tu divina hermosura La iluminas toda tu Yo te juro que ni el sol La luna ni las estrellas Juntitas, juntitas, dotitas, semillas Juntitas, dotitas, semillas Iluminas como tú Tu iluminas de mi vida Por eso, mujer querida Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte un rayito de tu luz. Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, juntitas toditas semillas iluminan como tú. Tú iluminaste mi vida, por eso mujer querida, te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte un rayito de tu luz.